Vamos a ver un video que presentó el diputado Diosdado Cabello el día de ayer en su programa con el Mazo Dando, en donde se establece una relación directa y se puede demostrar el cual se explica por sí solo. Adelante el video. Adelante el video. Nosotros no podemos sentar, pero después es el 3. Correcto, correcto. Esto es una de las posiciones que le trajo. Ajá, por eso. Entonces usted tiene que... Porque lo que quieren es desmovilizar el 3. Claro, que la empodere a usted, que la empodere a usted para esa posición política adoptarla, porque eso desmoviliza. Nos podemos sentar, pero después es el 3. Nosotros estamos, o sea, nosotros somos capaces hasta de romper el acuerdo, ¿viste? No, pero mejor si el jefe, algo contundente, el jefe a él y a Freddy directamente... Eso ya está mandado desde ayer, ¿viste? Y Freddy y Luis van a hacer la decisión que se tome hoy, tranquilo. Yo le quité el micrófono a esa gente en la tarima y tal cual le voy a decir, no así, yo me le quité el micrófono a una acción más de broma. Obviamente hay que prepararse mejor, como usted lo dijo. Yo estuve a punto, yo estuve a punto también. Está bien, y yo vi por aquí unos colectivos en calle que no se mejor prepararnos, y ahí después nos reunimos. Pero ahorita ya el jefe mandó esa línea, porque si nos sentamos después del 3, está bien, está bien. Pero ya ellos sabrán que hay una contundencia, hay más firmeza. Claro, totalmente, pero tenemos que convencer al resto de la unidad que no se sienta el domingo. Y lo segundo, después, bueno, reunirnos para buscar los recursos para movilizar a nuestra gente. Cuenta con eso, nos sentamos y armamos, listo. Lo más importante, óyeme, yo se lo pedí a Guaidó ahorita, que me den los puntos de salida para ir hacia, mira flores... Y después hablamos un temita ahí de lo este, ¿está yo? Sí, mucho este, sí. Yo estoy en Catia, y ya me he reunido con mucha gente en Catia, aquí donde vive mi mamá. Entonces, o sea, ya esto está casi listo. Dígale al jefe que eso es por su liberación, como yo se lo vi en la tarima. Que si sale bien, sí. A mí me he reunido con la liberación del jefe, claro, 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 en el nombre del jefe. Hablamos un...